y de igual forma ustedes al entrar a la sección de Econometría Básica está la presentación en la unidad número 2 que es Modelo de Regresión Lineal General en tal sentido ahorita estamos desarrollando lo que es la presentación en PowerPoint Modelo de Regresión Lineal General vamos a compartir la imagen de la presentación y en la anterior clase estuvimos viendo lo que era el Modelo de Regresión Múltiple y lo que era también expresar las diferentes formas del Modelo Clásico de Regresión Lineal General especialmente con un énfasis de enfoque matricial y desde luego también utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios para poder encontrar los parámetros o también llamados regresores o estimadores del Modelo Econométrico de igual forma vimos también el procedimiento que existe para calcular los errores estándares del modelo vimos un pequeño ejemplo de lo que era calcular parámetros y errores estándar y de igual forma también hicimos interpretaciones sobre lo que son los parámetros en los modelos de regresión que tenemos para hoy el día de hoy vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis múltiple la prueba F lo que son las regresiones restrictas versus regresiones irrestrictas lo que es nuevamente utilizando la prueba F en la regresión restricta el cálculo del estadístico F y la prueba F lo que es la distribución de la prueba F el tema de restricciones en pruebas de hipótesis la relación que existe entre distribuciones T y prueba F vamos a revisar un poco también lo que hemos visto en una clase introductoria de lo que es el tema de la minería de datos y vamos a revisar nuevamente lo que es el estadístico de bondad de ajuste R cuadrado el R cuadrado ajustado la clase anterior cerramos con lo que era un ejemplo de regresión que era un modelo hedónico para la valoración de alquileres mensuales y con eso vamos a culminar la presentación el día de hoy cuando hacemos pruebas de hipótesis generalmente para un coeficiente utilizamos la prueba o la prueba T la prueba T de Student la prueba T de Student nos permite evaluar si un coeficiente es estadísticamente significativo o no pero en econometría muchas veces queremos evaluar simultáneamente más de un coeficiente a la vez para ello estimamos o utilizamos lo que es la prueba estadística F que nos incluye la estimación de regresores y en este caso es importante que definamos que existen dos tipos de regresión si hacemos una definición de lo que es una regresión lineal es un análisis de dependencia donde tenemos una variable dependiente en función de una, dos o más variables explicativas en tal sentido la regresión tenemos dos tipos de regresiones una lo que se llama regresión irrestricta y otra lo que se llama regresión irrestricta ¿qué significa regresión irrestricta? significa que los coeficientes básicamente están determinados por los datos por lo tanto si yo tengo datos a través de esos datos estimo el modelo econométrico y tal como han salido los coeficientes es el nombre de regresión irrestricta hay otro tipo de regresión también que se llama regresión restricta es aquella donde los valores de los coeficientes están impuestos o también llamados restringidos y por lo tanto imponemos ciertas condiciones acorde a la teoría sobre cuál deberían ser los valores de los parámetros vamos a comenzar definiendo lo que es una regresión irrestricta vamos a suponer por ejemplo de que tenemos una variable dependiente y esa variable dependiente está explicada por tres variables exógenas por lo tanto en este caso tenemos la variable dependiente que es la variable yt y tenemos tres variables explicativas tenemos la variable x2 la variable x3 y la variable x4 cada variable explicativa tiene su parámetro pendiente es decir beta2 que es la pendiente de y con relación a x2 manteniendo constante x3 y x4 eso significa ceteris paribus luego tenemos la pendiente beta3 que nos mide el cambio en y dado un cambio unitario en x3 ceteris paribus o que es lo mismo manteniendo constante x2 y x3 y finalmente tenemos beta4 que nos mide la pendiente es decir la variación de yt dado un cambio unitario en x4 y manteniendo constante x2 y x3 eso significa ceteris paribus y de forma adicional de estas tres pendientes también tenemos un intercepto o coeficiente de intersección que es el parámetro beta1 que nos indica beta1 nos indica el valor promedio o el valor esperado de y asumiendo de que x2 x3 y x4 de forma simultánea son igual tienen valores iguales a cero de forma adicional conforma la definición básica de un modelo de regresión acordémonos de que en el modelo de regresión también existe un término de error también llamado término de perturbación estocástica también llamado residuo entonces este es nuestro modelo de regresión irrestricta ¿por qué irrestricta? porque los coeficientes beta1 beta2 beta3 y beta4 son estimados conforme a los datos observados no se impone ninguna restricción ahora vamos a suponer que por razones teóricas es decir la teoría lo señala entonces vamos a asumir de que beta3 más beta4 estos dos parámetros son iguales a 1 entonces hay alguna información con base a la teoría que nos señala de que la suma de ambos parámetros debe ser igual a 1 entonces ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es que dentro de la regresión irrestricta expresado por 1 incluimos la siguiente restricción sujeto a que beta3 más beta4 es igual a 1 entonces de esta restricción despejamos cualquier parámetro por ejemplo asumamos que vamos a despejar beta4 si beta3 más beta4 es igual a 1 por lo tanto despejando o resolviendo para beta4 por lo tanto beta4 es igual a 1 menos beta3 y ahora ¿qué voy a hacer? este 1 menos beta3 lo voy a reemplazar en la ecuación irrestricta y particularmente voy a sustituirlo donde está el valor de beta4 entonces si yo reemplazo en el valor donde está beta4 ahora ya no voy a escribir beta4 voy a escribir 1 menos beta3 y por lo tanto lo que voy a tener que hacer es factorizar ¿no? multiplicando multiplicando los términos respectivos voy a tener que multiplico x4 por 1 es igual a x4 y x4 por menos beta3 es igual a menos beta3 entonces reorganizando los términos vamos a quedar lo que está solo va al otro lado factorizando los términos vamos a quedar de que la variable dependiente ahora va a ser yt menos x4 y por otra parte va a estar en función de x2 y va a estar en función de x3 x3 menos x4 porque hemos factorizado el parámetro beta3 entonces ahora la nueva variable dependiente ya no es y la nueva variable dependiente es y menos x4 y una nueva variable explicativa es la diferencia entre x3 y x4 porque se ha factorizado un parámetro entonces en vez de existir tres variables explicativas como estaba en el modelo irrestricto ahora ya existen dos variables explicativas y existe una nueva variable dependiente transformada esto es lo que se llama la función de regresión a restricta por lo tanto se crean nuevas variables y podemos hacer sustitución vamos podemos decir de que la variable yt menos x4 se llama p ejemplo precio y vamos a llamar de que x3 menos x4 ahora tiene el nombre de q ejemplo cantidad y por lo tanto esta va a ser la estimación del nuevo modelo econometrico podemos podemos entonces para realizar la prueba de hipótesis la pregunta es cuál es mejor el mejor modelo es el modelo irrestricto o el mejor modelo es el modelo restricto para saber cuál de los dos modelos es correcto lo que debemos hacer es una prueba f entonces en esta prueba f que vamos a encontrar vamos a encontrar una una suma residual de cuadrados dos que corresponde la suma residual de cuadrados para la ecuación restricta vamos a comparar la suma residual de cuadrados uno para la regresión irrestricta y vamos a vamos a señalar el número de restricciones es decir cuántos coeficientes o cuántas restricciones se incorporan en el modelo el número de observaciones y el número de parámetros en la regresión irrestricta y desde luego en este número de regresores o parámetros en la regresión irrestricta se incluye desde luego lo que es la constante por lo tanto se incluye el número de parámetros totales a estimarse en la regresión irrestricta y de igual forma la prueba sigue una distribución que se llama distribución F y que tiene dos grados de libertad ¿por qué tiene dos grados de libertad? tiene porque corresponde al número de restricciones y por lo tanto es importante señalar que M es importante señalar que M representa el número de los grados de libertad con y también tenemos de la forma T-K donde k es el número de parámetros entonces los valores críticos se obtienen de una tabla con M número de restricciones y filas T-K en este caso M es una es para el ejemplo que hemos visto es una restricción porque solamente se incorpora una restricción y también señalar que en la prueba F los dos parámetros que necesitamos uno es el número de columnas denotado por M y el otro es el número de filas denotado por T-K y otra forma también importante que señalar es que la distribución F solo tiene valores positivos y no es asimétrica en consecuencia si se rechaza la hipótesis nula se rechaza una hipótesis nula cuando los valores del estadístico F son mayores que los valores críticos aquí voy a repetir de donde calculamos el estadístico F el estadístico F calculamos con esta fórmula suma residual de cuadrados regresión restricta suma residual de cuadrados regresión irrestricta número de observaciones el número de restricciones en el ejemplo que veíamos solamente tenemos una restricción ¿cuál es la restricción? la restricción es beta 3 más beta 4 igual a 1 esta es la restricción luego tenemos el número de regresores en la regresión irrestricta en este caso tenemos en la regresión irrestricta tenemos tres parámetros tres pendientes y de igual forma incluimos la pendiente por lo tanto tenemos cuatro parámetros o regresores y el número de observaciones entonces con esto con esto realizamos nuestra nuestra hipótesis con esto realizamos nuestra prueba de hipótesis en el cual vamos a verificar cuál es la hipótesis nula la hipótesis nula es que la hipótesis nula se refiere a la restricción en el no rechazo de la restricción es decir que beta tres más beta cuatro es igual a uno esta es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa es que beta tres más beta cuatro es distinto de uno es lo contrario entonces podemos rechazar o no rechazar dicha hipótesis nula vamos a ver otro ejemplo de cómo determinar el número de restricciones y ejemplos de hipótesis nula beta uno más beta dos es igual a dos en este caso solamente corresponde a una restricción el valor de m es igual a una restricción vamos a ver otros ejemplos vamos a suponer que la hipótesis nula es que el valor de beta dos es igual a uno y que el valor de beta tres es igual a menos uno en este caso dado este ejemplo tendríamos dos restricciones porque tenemos dos igualdades ok tercer ejemplo vamos a asumir que beta dos es igual a cero beta tres es igual a cero y beta cuatro es igual a cero si se plantean estas hipótesis nulas en este caso tenemos tres igualdades por lo tanto tenemos tres números o tenemos tres restricciones ok entonces asumamos de que el modelo es irrestricto es y igual a una constante y a tres factores explicativos y luego se desean evaluar las hipótesis nulas que de forma conjunta beta dos es igual a cero beta tres es igual a cero y beta cuatro es igual a cero por lo tanto aquí estamos con tres restricciones ¿no? tres restricciones y la hipótesis alternativa sería lo contrario de la hipótesis nula y si es igual a cero por lo tanto diríamos que las hipótesis alternativas serían diferentes de cero ¿cuáles son algunos casos en el cual no se puede probar o no se puede aplicar las pruebas FOT básicamente no existen pruebas de hipótesis que sean multiplicativas o no lineales ¿qué significan multiplicativas? por ejemplo señalar de que plantear la hipótesis nula de que beta dos por beta tres es igual a un número ejemplo igual a dos esto no podemos hacer esto se llama hipótesis multiplicativa de igual forma no podemos realizar hipótesis no lineales ¿qué significa eso? que un parámetro esté elevado a una potencia ejemplo igual a dos que el parámetro beta dos elevado al cuadrado sea igual a uno no podemos probar hipótesis no lineales todas las hipótesis que probamos son lineales es decir que son de grado uno vamos a ver la relación que existe entre la prueba T y la prueba F la prueba T la realizamos básicamente para realizar prueba de hipótesis de un parámetro solamente un parámetro y la prueba F es una prueba que utilizamos para dos o más parámetros sin embargo podemos utilizar la prueba F también para realizar una prueba de hipótesis de un parámetro pero no podemos utilizar la prueba T para realizar pruebas de hipótesis de dos o más parámetros es decir de que la F se puede utilizar pero no se puede utilizar la T en sentido contrario por lo por lo tanto si queremos evaluar la siguiente hipótesis por ejemplo asumamos de que se desea probar la hipótesis que el verdadero valor de beta dos es igual a un valor ejemplo 05 la hipótesis alternativa sería lo contrario es decir que el verdadero valor del parámetro beta dos es distinto de 05 si empleamos la prueba tradicional T debemos primeramente realizar un cálculo de un estadístico T o también llamado estadístico T calculado o estimado y a que es igual este estadístico T es igual al valor del parámetro estimado menos el valor de la hipótesis nula en este caso es 05 dividido entre el error estándar del parámetro estimado de igual forma también la prueba T tradicional de forma alternativa a la estadístico T podemos hacerlo a través de la prueba F la distribución T va a brindar los mismos resultados que la prueba F debido a que la prueba T es una distribución especial de la distribución F por ejemplo si tenemos una variable aleatoria ejemplo llamemos que sea la variable Z la variable Z tiene una distribución de tipo T con grados de libertad T menos K pero también podemos ver que la distribución Z puede tener una distribución F desde luego elevando la distribución al cuadrado con grados de libertad 1 y grados de libertad T menos K entonces esta es una demostración que podemos verificar y vamos a ver ahora un ejemplo vamos a ver un ejemplo una aplicación de lo que es la prueba F vamos a suponer vamos a suponer que un investigador desea investigar valga la redundancia si el retorno accionario de una compañía que es el retorno accionario es la variable dependiente Y es el retorno accionario muestra sensibilidad individual a dos factores explicativos vamos a llamar factor X2 y factor X3 dentro de los tres factores considerados para ello se estima una regresión con 144 observaciones mensuales ¿cuál es la regresión irrestricta? la regresión irrestricta es donde tengo la variable dependiente llamada YT y por otra parte en esta regresión irrestricta también está también están los tres factores explicativos X2 X3 y X4 y también está el coeficiente de intersección y también está el término de perturbación en este caso vamos a asumir de que existen dos sumas residuales de cuadrado la primera es para la regresión irrestricta y la segunda es para la regresión restricta en este caso para la segunda para la segunda regresión es menor 397 perdón el valor de 436 corresponde a la suma residual de cuadrados en la regresión restricta y el segundo corresponde a la suma residual de cuadrado es decir la sumatoria de errores al cuadrado para la regresión irrestricta entonces podemos ver que en el caso de la suma residual de cuadrados irrestricta es menor que la suma residual de cuadrados restricta entonces vamos a aplicar la prueba y para ello deseamos evaluar la hipótesis nula de sensibilidad unitaria ¿qué significa sensibilidad unitaria? Significa elasticidad unitaria vamos a asumir de que beta 2 que nos mide el cuánto influye x2 sobre y es igual a 1 queremos asumir de que aquí hay una sensibilidad unitaria esto es 1 el beta 2 es 1 y luego el parámetro beta 3 que nos mide beta 3 nos mide la pendiente o la respuesta de yt frente a x3 manteniendo otros factores constantes vamos a asumir de que esto es 1 por lo tanto por lo tanto la regresión irrestricta es la primera pregunta si resolvemos si reemplazamos beta 2 igual a 1 acá en la primera ecuación es decir que esto sería igual a 1 y reemplazamos beta 3 igual a 1 acá reemplazamos por lo tanto la nueva ecuación va a ser un modelo de regresión lineal simple es decir solamente con un factor explicativo x4 toda vez que los otros factores los otros parámetros se hicieron igual a 1 y por lo tanto lo pasé al lado izquierdo y tuve una nueva variable dependiente por lo tanto la ecuación restricta ahora la nueva variable dependiente por lo tanto y menos x2 menos x3 por lo tanto ahora se llama z considerando considerando que existen 144 observaciones considerando de que existen cuatro parámetros en el en la función de regresión irrestricta es decir beta 1 beta 2 beta 3 y beta 4 considerando de que existen dos restricciones porque dos restricciones una restricción beta 2 es igual a 1 esta es la primera restricción la segunda restricción es que beta 3 es igual a 1 por lo tanto por lo tanto señalamos señalamos de que empleamos nuestro nuestra forma de cálculo del estadístico f que nos da utilizando la fórmula anteriormente señalada es decir esta de acá utilizando esta fórmula calculamos el estadístico f y una vez que calculamos el estadístico f que nos da 6.68 encontramos el valor crítico el valor crítico tiene dos elementos en los grados de libertad el primer elemento nos señala el número de restricciones que es igual a 2 y el segundo elemento para encontrar el valor en la tabla f son los grados de libertad t menos k en este caso es 144 menos 4 por lo tanto vemos los valores críticos al nivel de significancia estadística del 5 y 1 por ciento respectivamente recuerden ustedes que un nivel de significancia estadística del 5 por ciento equivale a un nivel de confianza del 95 por ciento así mismo un nivel de significancia del estadístico del un nivel de significancia del 1 por ciento equivale a un nivel de confianza del 99 por ciento por lo tanto por lo tanto por lo tanto 6 punto 68 es mayor que 3 punto 07 y 3 punto y 6 punto 68 es mayor que 4 punto 79 esto significa de que el estadístico F es mayor que los valores críticos por lo tanto se rechaza la hipótesis nula al 1 y al 5 por ciento de forma estadística que nos permite concluir esto nos permite concluir de que es mejor trabajar con un modelo irrestricto o una función de regresión irrestricta que trabajar con un modelo restricto es decir asumiendo que el verdadero valor del parámetro beta 2 es igual a 1 y asumiendo de que manera conjunta el verdadero valor del parámetro beta 3 es igual a 1 ahora vamos a ver algo que es minería de datos minería de datos ya lo habíamos visto en una sesión anterior que básicamente significa buscar relaciones estadísticas antes de encontrar algún justificativo teórico en otras palabras significa que yo tengo un problema en común una variable de análisis la variable y y por lo tanto yo veo que posibles variables puedan influir sobre y sin importarme cuál es el justificativo teórico o sin importarme cuál es la explicación que hay detrás simplemente quiero saber cuáles son las variables eso en términos econométricos y en términos de la teoría económica es un pecado eso no debemos hacer porque podemos encontrarnos con el peligro de encontrar la regresión falsa también llamada regresión espuria o también llamada regresión sin sentido entonces eso es un elemento que debemos cuidar y por lo tanto siempre debemos la teoría económica financiera deben ser debe darnos los instrumentos los elementos necesarios para poder señalar cuáles son los posibles factores de explicación y de forma a priori tener los signos esperados con base en la teoría eso es lo que significa la minería de datos de igual forma ya en una sesión anterior habíamos visto lo que es el estadístico de bondad de ajuste también llamada r cuadrado también llamada coeficiente de determinación que básicamente nos mide qué tanto las variables explicativas influyen sobre la variable dependiente cuál es la variabilidad que genera y también habíamos visto de que para definir la bondad de ajuste debemos debemos calcular una suma total de cuadrados que es la sumatoria de todas las observaciones en relación con su media esta es una media dispersión elevada al cuadrado y al encontrar la suma total de cuadrados esta se divide en dos partes la primera parte que es lo que el modelo explica también llamado suma explicativa de cuadrados y el segundo componente es lo que el modelo no explica que es lo que se llama suma residual de cuadrados entonces la suma total de cuadrados es igual a la suma explicativa de cuadrados más la suma residual de cuadrados y en este sentido la bondad de ajuste la suma total de cuadrados está expresado por este término la suma explicativa de cuadrados es la diferencia elevada al cuadrado entre las observaciones estimadas con relación a la media y todo aquello que no está explicado por la suma explicativa de cuadrados son los errores elevados al cuadrado por lo tanto ¿qué es el R cuadrado? el R cuadrado me mide lo que explica el modelo en relación a la varianza total otra forma alternativa de escribir la bondad de ajuste es reescribir 1 menos la suma residual de cuadrados como factor total de la varianza el R cuadrado siempre estará entre 0 y 1 y existen dos casos extremos el primer caso extremo es cuando el R cuadrado es igual a 0 ¿qué significa que el R cuadrado sea igual a 0? significa que las variables explicativas no explican en nada o explican en 0% la variable dependiente por lo tanto la suma total de cuadrados es igual a la suma residual de cuadrados entonces en este caso R cuadrado igual a 0 significa 0% de explicatividad y el otro caso extremo es cuando el R cuadrado es igual a 1 ¿qué significa eso? significa que las variables explicativas generan o explican en 100% la variabilidad de la variable dependiente en otras palabras eso significa de que la suma residual de cuadrados es igual a 0 y esto significa de que la suma total de cuadrados es exactamente igual a la suma explicativa de cuadrados aquí aquí tenemos un caso aquí tenemos el caso cuando la suma cuando el R cuadrado es 0 significa de que no existe ninguna relación entre Y y X aquí no podemos ver ninguna relación entre las variables Y no está explicada por X y aquí tenemos el segundo caso cuando el R cuadrado es igual a 1 donde la explicación es perfecta X influye sobre Y en 100% como coeficiente de terminación y por lo tanto el pronóstico o la explicación es exacta el problema del R cuadrado es que el R cuadrado es una está definido como está definido que siempre tiende a aumentar es decir si nosotros vamos añadiendo más variables explicativas el R cuadrado por más de que las nuevas variables explicativas no tengan ninguna relación con la variable dependiente siempre va a tender a incrementarse entonces eso es un problema y aquí hay un claro ejemplo si tenemos la regresión 1 donde existen dos factores sean los factores explicativos x2 y x3 luego tengo estimo otra regresión donde incorporo un nuevo factor adicional ahora ya no hay dos factores explicativos no hay tres por lo tanto por lo tanto el R cuadrado siempre será más alto en la regresión 2 con relación a la regresión 1 simplemente porque incrementamos el número de factores explicativos y de forma adicional aunque x4 que es la nueva variable no tuviera ninguna relación con y esa es una crítica bastante fuerte y otra cosa también es que el R cuadrado siempre está definido con relación a la media de y por lo tanto el modelo puede estar reparametrizado y la variable dependiente si cambia lógicamente el R siempre va a cambiar cuando utilizamos series de tiempo es decir regresiones a partir de variables ordenadas en el tiempo y el R cuadrado es próxima a la unidad o mayor que 0 9 es sospechoso puede haber algo mal es decir pueden haber problemas de endogeneidad simultaneidad u operaciones de suma y resta una sugerencia alternativa al R cuadrado es utilizar el R cuadrado ajustado en el R cuadrado ajustado toma en cuenta el R cuadrado pero considera considera el número de parámetros y el número de observaciones entonces cuando incluimos una nueva variable el R cuadrado puede caer y esto puede caer debido a que la variable no se incrementa en la misma proporción que el R cuadrado y eso hace que caiga entonces está una regla más suave sin embargo también es importante señalar que no hay distribuciones para R cuadrado ajustado que está el R cuadrado ajustado se simboliza con una barra por encima de R o el tradicional R cuadrado también llamado bondad de ajuste o también llamado coeficiente de explicatividad la clase anterior habíamos visto un modelo aplicado sobre qué variables influyen sobre la valoración inmobiliaria se llama modelo hedónico este modelo sirve para explicar por qué algunas casas tienen mayor valor o por qué algunos departamentos o casas cobran mayor alquiler en este modelo se habían considerado 12 factores explicativos y también en la clase anterior habíamos interpretado los factores explicativos cuál era el significado de sus signos de los valores de los coeficientes y habíamos explicado si estos coeficientes estaban conformes si estas estimaciones estaban conformes a los signos esperados de forma peor de igual forma podemos señalar de que ahora se presenta un estadístico el estadístico T cuando este estadístico T de forma general sea mayor que 2 de forma general diríamos de que el coeficiente es estadísticamente significativo en todo caso si el estadístico T es menor que 2 por lo tanto vamos a decir de que la variable no es significativa o de forma estadística es igual a 0 en todos los casos el estadístico T es mayor que 2 cuanto sea más elevado va a implicar de que el parámetro o la variable será más significativa en la parte final de esta presentación vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis no anidadas y esto se presenta en un contexto de pruebas de hipótesis anidadas ¿qué significa eso? vamos a suponer de que tenemos dos modelos supongamos el modelo 1 donde decimos yt está en función de x2 yt está en función de x2 y vamos a plantear un modelo alternativo donde yt está ahora no en función de x2 está en función de x3 ¿cómo podríamos evaluar cuál cuál modelo es mejor si el modelo 1 o el modelo 2 podemos utilizar el r cuadrado o el r cuadrado ajustado entonces esa es una pregunta y por otra parte ¿qué sucedería si el número de variables explicativas es distinto? en tal sentido un enfoque alternativo para esto es plantear un tercer modelo llamemos el modelo híbrido donde ahora yt está en función de los dos factores x2 y x3 entonces lo que estamos haciendo es incorporar los dos factores x2 y x3 y aquí hay cuatro posibles resultados el primer resultado es en este caso los parámetros ya no están medidos con beta ahora están medidos con gamma gamma 1 es el intercepto o coeficiente de intersección el parámetro gamma 2 es la pendiente de yt con relación a x2 manteniendo constante x3 y por otra parte gamma 3 es la pendiente de yt con relación a x3 manteniendo constante x2 y por otra parte también o finalmente existe un término de perturbación estocástica que ahora se llama W los datos son datos de series de tiempo porque está denotado por el subíndice t entonces tenemos cuatro posibles resultados el primer resultado es que x2 es significativo pero perdón gamma gamma 2 es significativo pero gamma 3 no lo es ¿qué significa eso? significa de que x2 es distinto de 0 y x3 estadísticamente es igual a 0 otra alternativa es que gamma 3 es significativo ¿qué significa significativo? significa de que la variable x3 es distinta de 0 pero la variable x2 estadísticamente es igual a 0 tanto gamma 2 como x3 son ambas estadísticamente significativas lo cual implica de que x2 y x3 son variables diferentes o distintas de 0 y por último tenemos la opción de que ni gamma 2 ni gamma 3 son significativas si no son significativas significa de que los valores de x2 y de x3 en realidad son iguales a 0 ¿cuáles son algunos problemas con los modelos híbridos? en primer lugar que pueden carecer de sentido en segundo lugar puede existir una alta correlación entre x2 y x3 que son los factores explicativos esto en econometría se llama el problema de la multicolinealidad de hecho un supuesto dentro del modelo clásico de regresión lineal es que las variables explicativas no deben estar altamente correlacionadas por lo tanto por lo tanto no deben ser colineales o no deben tener el problema de multicolinealidad y con esto hemos terminado esta sección de modelos análisis del modelo de regresión lineal general esta presentación corresponde al capítulo 3 al capítulo 3 de Brooks 2008 el capítulo se llama mayores desarrollos en el análisis del modelo clásico de regresión lineal el libro de Christian Brooks es econometría introductoria para finanzas del Cambridge University Press editorial perfecto entonces con esto hemos culminado nuestra sesión del día de hoy tenemos alguna consulta